Willy, que renunciar al escenario, para ti, para ti Charro, vamos a acompañar a la escenario, vamos a bailar a la escenario, Charro presente, Charro presente, siempre presente el Charro, siempre vivirás en los corazones de toda la familia, pero ahora amigo Charro, siempre vive, y el Charro en el cielo, con toda la caca de la vida, por eso que me voy, la familia Charro, hoy, para Eduardo, para Marco, para Víctor, Ángel Hugo, para Rina, Guadalupe, Charro, Tomarino, ahí es, Víctor, Charro, ahí es, Amarillo, 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 el Charro, siempre el adolescente, contamos todos. Tiene miedo, se escucha un canto, la tierra, la tierra, estáств سllando, tu sancito, esta quemando, tu panaría, te llegaré por mí, te das miedo, tú explHerro, cantará para Rina, No recuerdo el tocado que la rocola se escuchó Me fui, 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 me fui Me fui, 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 me fui El charro se subio, para la eternidad Ay, para el charro, en el cielo siempre te recordare de mostrar cómo du cela en tu paretida Para el día de hoy que recordamos Con tanta alegría Con toda la familia La familia de Chacón para la acción Eso Miguel Chacón En el cielo Siempre presente Ahí Para Rina Y Golalume Chacón Para Eduardo Marcos Víctor, Ángel, Ludo Rina y Golalume Para Rina Rosa Balancios Demetrio Chacón Para el día de hoy Según sus mandos Aquí la tierra Para el día de hoy Y aquí la tierra 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 Quiero prohibir Y de río Se me criticó La palabra Marilí No recuerdo No recuerdo De aquel bocato De marro con la Sí, sí, chacha Como dice Y aquí la tierra Y aquí la tierra Y aquí la tierra ¡Viva la canción! ¡El carro se ha ido! ¡Para la libertad! ¡No sé qué gozar! ¡Oh, Pepito! ¡Para Vanessa! ¡Para Natalie! ¡Para Carla! ¡Jéssica! ¡La gente de la 27! ¡Jéssica! ¡Con cariño! ¡Eso! ¡No sé qué gozar! 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 ¡Para Schluss! ¡No sé qué gozar! ¡Para possessionホiverso! Ahora sí, oreja, era pepito Para Milosa, Panamá, el pelo, pelo, pero Panamá Yo tengo la bien, independencia Viva la volviva, viva la azúcar Viva la azúcar Viva la azúcar Viva la azúcar Sigue le bailando. Quiero mandar un saludo a la mesa para que no te lo salva. Allí en Miguel Salahorra con mucho grito. El nombre de Chapo Willy. Toma, Toma, Toma. Y no sabes tu viejo. El Chapo Willy Colorado. El Chapo Willy. El Chapo Willy. Chapo Willy. Ajá. Pues no puedes ver. No puedes ver. Chavo. 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 Vamos, Robitas. Más borrof though. Por lo pire, el Chapo Shift le Lieutenant, Chavo. Chavo. Y mi vida Y mi vida Cuando quiera Vivir Para vivir Solo para vivir Y mi vida 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 Sí, querida Sí, querida Sí, querida Sí, sí, sí Mi prima se me espera, mi flor de primavera Si te va a ver, se me va a salir Mi prima se me espera, mi flor de primavera Si te va a salir, se me va a salir Mi prima se me espera, mi flor de primavera Si te va a salir, se me va a salir Mi prima se me espera, mi flor de primavera Si te va a salir, se me va a salir Mi prima se me espera, mi flor de primavera Si te va a salir, se me va a salir, se me va a salir Mi prima se me espera, mi flor de primavera Si te va a salir, se me va a salir Si te va a salir, se me va a salir Mi prima se me espera, mi flor de primavera Si te va a salir, se me va a salir Si te va a salir, se me va a salir Si te va a salir, se me va a salir